Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es por el segundo día súper bien que estoy con Alejandra que yo sé que les encanta verla, pues entonces yo le voy a invitar que hace una vueltita aquí súper cerdo que vean este monumento de mujer, por favor Hola chicos, ¿qué tal? A ver acá, ponte un poquito más acá para que mis seguidores te vean y te aprecien Aquí estoy De seguro ya extrañaban que yo grabara con Alejandra Es que Alejandra, ustedes saben que Alejandra es una mujer muy ocupada Pasa viajando ahorita No, no se ha trabajado, ya les voy a contar unos proyectos que tengo que justo se los estaba contando a Sophie pero ya les voy a contar a ustedes Bueno y ahorita después se come unas ricas empanadas que ya por ahí les hicimos un par de videitos Sí, ya hice un video donde yo llego aquí a la quesa de Alejandra y Alejandra en vez de esperarme con una ensalada de fruta me esperas con unos deditos y unas empanaditas fritas Comiendo sabroso, comiendo sabroso Ustedes saben que mientras más sabroso se coma, más se disfruta la vida Obviamente, y eso que Alejandra ahorita anda medio pic, ¿cierto? Sí, anda medio Porque está entrenando, por ahí he visto que ha subido rutinas de ejercicio Sí, chicos, había dejado de entrenar bastante por mi rodilla pero ya estoy retomando de a poco, de a poquito, de a poquito Ya está bien incentivada Bueno, ya a ver, yo a Alejandra le traje dos obsequios que los tengo aquí Modeles a mi señor Mira, a ver Sí te queda A ver, ustedes creen que me quedan, no me quedan Podemos hacer una prueba inicial, ¿ya? Hagamos una prueba inicial Me lo pongo encima, ¿ya? Ya, sí, sí te quedan Porque tú me dijiste una vez que eras M Pero estos aquí son S, pero son grandes ¿Me entiendes? Son grandes Ah, S A ver, me voy a poner este encima del pantalón Y se los voy a modelar y ustedes me van a decir qué tal, ¿ya? A ver Yo creo que esto no me queda Ustedes vean si te va a quedar O no me sube Sí, sí te queda, ya verás que sí te va a quedar Miren, ¿ves? Oh, ¿no te quedó? Que no sube Sí, ves que sí te queda A ver, le queda súper lindo Miren Abre una vueltita Ale, por favor A ver, el otro, el otro Este de aquí A ver, ¿qué tal? Entonces, a ver, esta es talla S pequeña No, ese es S grande Ah, S grande Porque yo soy S pequeña Ella es S grande, por favor, o M Vamos a quitarme El mío es chiquito El de ella es Bombi A ver, estoy aquí, estoy aquí A ver A ver, esa Ale Para que ustedes Miren, les estoy diciendo la talla de ella Para que ya se Para que le den los calchoncitos a la puerta de la casa Para que le vengan a dejar aquí los A ver, vamos a ver Las canguitas Este es un poco de subir Aquí siempre es como que Ahí yo subí Ahí subió Pero este es talla o hilo? Mandé Son Semi-hilo No sé, ¿qué opina la gente? A ver, ¿cuál es esto más? El naranja Yo creo que el púster te resalta más Aunque el naranja también está bien bonito A ver, ¿cuál es lo que opinan? A ustedes vieron los dos Así que nos dejan en los comentarios A ver qué tal Y en la próxima Les modelo el que más les gustó, ¿ya? Ok, besitos Una vueltita, una vueltita Hijo de pucha Ok Ok